¿Lírico en la casa? Me voy para ti Me voy para ti Oye mira como goza Me voy para ti Caballero como soja mi timba Me voy para ti Si pero si, si pero no Me voy para ti Si pero si, si pero no Suena los vuelos Tito Suena los vuelos Tito Yeah, let them know how you feel from Saskatoon The Saskatoon Salsa Open Team